¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que estás en casa viendo este canal! Lo padre de Aprende en Casa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Una vez que te hayas lavado muy bien tus manos, ve por tu cuaderno una hoja de papel, lápices y colores para trabajar con nosotros. Quizá cerca de tu casa exista una escuela, ¿a la que vas? ¿Hay un mercado? ¿Algún centro de salud? ¿Acaso un parque? Pienso un poquito. ¿Qué indicaciones le darías a un visitante de tu colonia, barrio o pueblo para que llegue a esos sitios? Hoy pensaremos sobre cómo explicar mejor y con más precisión la ubicación de tu casa y de otros lugares de tu localidad. Y al mismo tiempo nos divertiremos. Pide a un adulto, papá, mamá o alguien que esté contigo para que te acompañe a verlos. ¿Qué tal andas en lectura? ¿Y en escritura? Si todavía no sabes leer o escribir, él o ella te ayudarán a escribir tus ideas. Ponte muy lista o listo porque al final te haremos unas preguntas sobre los videos que vamos a ver. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Ahora platica con tu familia sobre el video. ¿Te gustó el video? ¿Qué objetos de los que se ven en el camino recuerdas? Y tú, ¿qué ves en el camino de tu casa a la escuela? Elabora una lista. Ahora vamos a conocer el barrio de Olivia. Ponte atento o atenta para ver qué tan parecido es al lugar donde vives. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿En tu colonia o barrio hay algunos lugares como los del barrio de Olivia? ¿Cuáles? ¿Alguno de ellos está cerca de tu casa? ¿Alguno de ellos está cerca de tu casa? Ahora vamos a conocer la idea que tuvo un grupo de amigos para ubicar lugares importantes de su pueblo. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¡Manos a la obra! Vas a elaborar un dibujo de la calle donde vives. Dibuja tu calle y tu casa. ¿Estás cerca de la esquina o está a la mitad de la calle? ¿Cómo es la casa que está al lado derecho? ¿Cómo es la casa que está al lado derecho? ¿Qué hay en el lado izquierdo? ¿Qué hay en el lado izquierdo? Incluye todo lo que creas necesario para que en tu dibujo se distinga muy bien cuál es tu casa. Si tienes tus libros de texto en casa, busquen el de conocimiento del medio de primer grado en las páginas 30 a 37. Léelo con paciencia y pide ayuda a algún adulto si algo no lo entiendes o si aún no lees. También puedes explorar en algún libro de tu casa o en Internet. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. Platica con tu familia sobre lo que aprendiste con este video. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas a través de un pequeño escrito o dibujo y guarda tus trabajos en una carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se la entregues a tu maestra o maestro. La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano porque le permite crear e inventar nuevas cosas u objetos a partir de lo que ya existe en el mundo. Si tú aún no cuentas con tu carpeta, no te preocupes. Tú puedes fabricar una. Es muy fácil. Nosotros te mostraremos cómo hacerlo. Pon mucha atención y manos a la obra. Veamos lo siguiente. Este ciclo escolar incorporaremos un elemento de evaluación complementario conocido como carpeta de experiencias. Pero, ¿qué es la carpeta de experiencias? Los ejercicios que te solicitamos en televisión. Aquí te enseñaremos a hacer la tuya. Necesitarás un folder o sobre. Es mejor si reciclas uno que ya tengas en casa. Pon tu nombre completo y grado escolar al que perteneces. Te invitamos a decorarlo como más te guste. Los ejercicios deberás hacerlo sobre una hoja de papel a la que le pondrás tu nombre, grado, fecha y por qué medio viste el programa. Si fue por televisión, recuerda poner el canal. Integra tus trabajos en el folder que hiciste. Recuerda llevarla a tu maestro o maestro cuando regreses a clases. Muy bien, esto fue ¿Cómo lo ubico? Esperamos que te haya gustado. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llame a Educatel 5536-01-7599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página http dos puntos diagonal diagonal librosdetexto.c.gov.mx Hacer ejercicio es muy importante porque ayuda a tu cuerpo y a tu mente a estar sanos y fuertes. Levántate, es hora de activarlo. Hola amigos, ¿Cómo están? Yo soy Romel Pacheco, clavadista olímpico y el día de hoy vamos a hacer un poquito de estiramiento y de ejercicio para continuar con nuestros estudios. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza hacia la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cambias, al otro lado uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho con el brazo derecho sujetamos la oreja y jalamos suavemente hacia la derecha dos tres cuatro cinco seis siete ocho hacia el otro lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho con las dos manos sujetamos la cabeza hacia abajo uno dos tres tres cuatro cuatro seis siete ocho ocho brazo izquierdo siete ocho movimientos circulares hacia adelante uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hacia atrás uno dos tres cuatro ocho seis siete ocho brazos a la cadera y movemos hacia la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hacia el otro lado uno dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho con los brazos estirados vamos hacia el tobillo izquierdo suavemente bajamos y pueden tocar el piso adelante si no hasta donde alcance uno dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho subimos y hacia el otro lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho subimos y hacia adelante uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho subimos cerramos las piernas y hacia abajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho flexionamos las rodillas ocho tiempos igualmente chubiles quiere saludar dos tres cuatro cinco seis siete ocho como vamos amiguitos van estirando bien último ejercicio y terminamos venga abrimos el compás hacia la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho giramos hacia adelante uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hacia el otro lado uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho giramos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho con eso hemos terminado el día de hoy y podemos regresar a seguir estudiando yo soy Romel Pacheco y gracias por hacer esta rutina nos vemos en el siguiente video hoy vamos a practicar algunas formas para calcular el peso de objetos y la capacidad de recipientes para eso hemos seleccionado unos videos muy interesantes para ti pide a un adulto papá mamá o alguien que esté contigo para que te acompañe a verlos que tal andas en lectura y en escritura si todavía no sabes leer y escribir muy bien ella o él te pueden ayudar a escribir lo que escuches y tus ideas tú sabes cómo reconocer cuál objeto pesa más que otro y a cuál envase le cabe más líquido que a otro si no lo sabes no te preocupes hoy vamos a ver algunas formas de hacerlo y si tú ya sabes cómo hacerlo seguro que aprenderás algo más entonces ponte muy lista o listo porque al final te haremos unas preguntas sobre los videos que vamos a ver para ver este video encuentra el link aquí abajo en la descripción para ver este video encuentra el link aquí abajo en la descripción ahora platica en familia sobre los videos ¿qué te pareció cada uno de los videos? ¿te parece que es fácil esta forma de pesar los objetos? ¿qué crees que pesen más? ¿dos de tus cuadernos o dos de tus libros? compruébalo observa objetos pequeños que tengas a tu alrededor y que puedas sostener en tus manos selecciona dos de ellos y antes de tocarlos intenta saber cuál pesa más después compruébalo registra tus descubrimientos ahora vamos a aprender sobre la capacidad de algunos recipientes para ver este video encuentra el link aquí abajo en la descripción ahora platica en familia sobre el video ¿cómo puedes saber si a un recipiente le cabe más líquido que a otro? con ayuda de quien te acompaña experimenta con recipientes grandes y pequeños que tengas en tu casa si tienes tus libros de texto en casa busquen el de matemáticas de primer grado en la página 138 y 186 léelo con paciencia y pide ayuda a algún adulto si algo no lo entiendes o si aún no lees también puedes explorar algún libro de tu casa o en internet si no cuentas con estos materiales no te preocupes platica con tu familia sobre lo que aprendiste con estos videos seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más responde a las preguntas a través de un pequeño escrito o dibujo y guarda tus trabajos en una carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se le entregues a tu maestra o maestro muy bien esto fue ¿cuál de los dos? esperamos que te haya gustado si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas llame a Educatel 55 3601 7599 y 800 288 6688 también puedes encontrar los libros de texto en la página http dos puntos diagonal diagonal libros de texto punto set punto go punto mx 12 kilo la Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Mauricio Torres, toco el violonchelo y soy egresado del Conservatorio de las Rosas, donde estudié por 12 años. La mitad de estos 12 años di clases y ahora formo parte del equipo de ONEM. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de lo que es para mí, mi instrumento favorito. Es el violonchelo. Quizá muchos de ustedes lo conocen por el violoncello, debido al juego de la lotería, pero se pronuncia violonchelo puesto que es una palabra de origen italiano. En Italia es donde se lleva a cabo un experimento muy interesante con el tamaño de un instrumento llamado viola durante el siglo XIV, más o menos. La viola sufre de distintas modificaciones con el fin de encontrar distintos registros más agudos y más graves. Y es en esta experimentación que después de casi 200 años, también en Italia, un fabricante de instrumentos de cuerda llamado Andrea Matti, concreta la figura de lo que conocemos como violonchelo. El violonchelo carecía de ciertas partes que hoy en día sí tiene. La más importante de ellas es la espiga. Esta vara de metal no existía, lo cual provocaba que los intérpretes de este instrumento lo ejecutaran con el instrumento entre las piernas. A causa también de la fisionomía del instrumento, nos permite accesar a un registro no mayor a la cuarta posición, es decir, un registro medio y grave. Esto permite que el instrumento sea principalmente un instrumento de acompañamiento, y no es hasta Bach, a Johann Sebastian Bach, que encontramos un material solista por primera vez para el instrumento, donde se muestra en su plena capacidad armónica y melódica. Después el instrumento sufre otras modificaciones, pero no debido a los constructores solamente, sino también a los intérpretes. Entonces aparece Luigi Boccherini, otro italiano, que al tener la espiga y el instrumento sujeto al piso, puede pensar en técnicas más avanzadas para el instrumento, y al desarrollar una tastera o un diapasón más largo, le permite pensar en manipular el registro agudo del instrumento a través de una técnica que él inventa, que es la técnica del plurial. Entonces, al explorar este registro agudo, podemos encontrar que el violonchelo es un instrumento bastante versátil, debido a que puede tocar melodías tan largas y lentas, y graves también, como un contrabajo, pero también puede tocar melodías ágiles y anudas, como un violín. Y entre estas características, sin más, es lo que hace que yo prefiere este instrumento. Ahora les hablaré un poco del papel que tiene el violonchelo en una orquesta sinfónica. Para comenzar, quisiera hablar de las secciones o de las familias que tiene una orquesta. Este instrumento del violonchelo pertenece a la familia de la cuerda flotada. Instrumentos como el violín, la viola y el contrabajo son los que forman el resto de la familia, y tienen varias peculiaridades en común. Por ejemplo, todos ellos tienen cuatro cuerdas, su cuerpo es bastante similar, sobre todo también por las ejes aquí recortadas en la tapa, y sobre todo lo más importante es que todos ellos se toquen con este artefacto, que es el arco, llamado así porque antes era literalmente un arco, ha sufrido modificaciones, al igual que los instrumentos, y ahora es una vara completamente recta. Y es con esta vara que hacemos frotar las cuerdas y producir el sonido peculiar de esta familia, que es la familia de las cuerdas flotadas, o de los arcos, como lo llaman en otros países. El violonchelo es muy importante en la orquesta, al igual que los violines, son muy numerosos, no son como los salientes, que se necesitan entre dos y cuatro instrumentos, sino que se necesitan doce, o más o menos, de proporción, la mitad de lo que hay de violines, en una sección de primeros o en una sección de segundos. En el caso de la orquesta sinfónica completa, utilizamos doce chelos. El papel del instrumento varía también dependiendo del compositor, o más bien de la época que queramos interpretar. Si queramos interpretar algo barroco o algo clásico, seguramente el violonchelo y el contrabajo jugarán un papel de acompañamiento y prácticamente tocarán las mismas notas, solo que en diferentes registros por su tamaño. Sin embargo, si miramos un repertorio romántico, o del siglo XX, o incluso contemporáneo, podemos apreciar que no juega solo un papel de acompañamiento, sino que hace importantes melodías, por lo general calmadas, ya que el registro es bastante cálido y nos permite disfrutar de bellas melodías largas y salir de lo que era su papel de acompañamiento o de dobletear la línea del barroco. Ahora voy a tocar para ustedes el proyedio de la primer suite para violonchelo solo, de Jogan Sebastian Bach. ¡Gracias! 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 Si te gustó lo que escuchaste del violonchelo, de su historia o de su papel dentro de una orquesta sinfónica, entonces te invito a participar en el proyecto de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, en donde aprenderás importantes valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo. Es importante mencionarte que no necesitas tener conocimientos musicales previos, ya que aquí te enseñaremos a tocar el violonchelo o cualquier otro instrumento que sea el que preferencia y el que forme parte de la orquesta sinfónica. Lo único que necesitas es interés y muchas ganas de aprender. ¡Te esperamos! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. 6. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. 7. ¡Listo!